Le vamos a poner su chor para completar su equipo de fútbol. Después de la derrota contra Suecia, visten al niño dios futbolista con el uniforme del tri. Le vamos a poner su playerita, se la vamos a acomodar en honor a él para que nos ayude y metamos muchos goles. Como cada cuatro años cuando hay mundial, el niño dios futbolista es vestido con su chor, playera, calcetas y hasta con su balón para ser el jugador número 12 en la cancha de la selección mexicana. El que mete goles de manera celestial y así poder ayudar al tri para obtener triunfos. Pues yo le veo un color hermoso, la verdad, a lo mejor si hoy y este año ganamos. Creo que así vamos a ganar. Está bien chapeado, está sonriente, muy feliz, muy contento. Antes de colocarlo a su nicho en la iglesia del barrio de Tacuba, los fieles y el Padre le rezaron e incluso le echaron porras. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y que su bendición venga sobre nosotros, nos acompañe y él nos guíe por el camino de la paz y de la salvación. Amén. ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Arriba! ¡Tibúna la bimbo má! ¡Chiqui tibúna la bimbo má! ¡A la bío! ¡A la bau! ¡A la bimbo má! ¡México! 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 ¡La, la, la, la! El niño milagroso estará expuesto hasta que termine el mundial y después lo vestirán para que esté en el nacimiento de Nochebuena. Esperemos que metan muchos goles. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano Enrique Hernández.